Bienvenidos a todos y a todas. Este es un rinconcito musical de tu música favorita cada 15 días en formato podcast. Bienvenido a Estudio 54. En este mi tercer programa haremos un repaso de algunos de los temas más conocidos de la historia de la música interpretados por artistas y por compositores muy conocidos, pero hechas por formaciones y artistas muy desconocidos. Y es que hay temas que dependiendo de quién los interprete, suena muy diferente. Comenzamos con el ritmo trepidante de este joven James Dalby, versionando el tema de Air Kelly Ignition. Estudio 54. Estudio 54. Estudio 54. Estudio 54. Estudio 54. Estudio 54. Solo él y su guitarra consiguen hacer de este Ignition de Air Kelly una versión trepidante y llena de talento. James, por medio de las redes sociales y sus llamadas covers, ha alcanzado altos niveles de audiencia. Atentos a la versión de Womack & Womack de este Tilt Drops que hace el DJ alemán Rosberg. Una maravilla para tus oídos y para tus pies y es que Roswell con cada single arrasa en las pistas de baile en Alemania y en el resto del mundo. Estudio 54. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Solo le dio tiempo a grabar dos discos y a dejarnos este Jet Arlaner. Resumiendo, la de Steve Miller Band, que vendió millones de copias, no era un tema original de ellos, era una versión del malogrado Paul Pena. Estás escuchando Estudio 54. Alivia tu ansia musical. Dosis cada 15 días en formato podcast. ¡Inyéctate! El 31 de agosto del 2011 y en directo para el público japonés, la desconocida Charisse Penpenko realizó una sutileza vocal del I Will Always Love You de Donnie Parton. ¡Gracias por ver! 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 Quizás hartos de escuchar el tema interpretado por Whitney Houston, el de Charisse aporta frescura de una forma muy diferente de entender el tema. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Conor Maynor, un chaval de apenas 20 años, se atreve a versionar el tema de Maroon Fight Don't Wanna Know, tocando él todos los instrumentos y las bases electrónicas No, no, I can't take it, baby, every place I go reminds me of you Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are acting strange, they'll bring up your name Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, 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 it's taking you on, home, home, home And lovin' you so, 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 so The way I used to love you know, I don't wanna know, no, no, no It's taking you on, home, 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 and lovin' you so Oh, I don't wanna know, don't wanna know ¡Suscríbete al canal! 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 la versión que hacen de este clásico del rock como All Right Now. Si llueve o hace viento, cobíjate en nuestro paraguas musical. Estudio 54. Únete. Partiendo de la base que intentar ni siquiera acercarse a los registros de Freddie Mercury, es tarea más que imposible. Este tipo, llamado Stefano Como, se atreve. Y además, su resultado es más que notable. ¿Quién sabe lo que estamos procurando para? Un nuevo héroe, un nuevo crimen de mentira. detrás de la curta, en el pantomime. ¿Quién sabe lo que estamos procurando para? ¿Quién sabe lo que quiere tomar más? ¿Quién sabe lo que quiere tomar más? I'll live it all to chance. Not a heartache, nothing fake romance. On and on. Does anybody know what we are living for? Oh, I guess I'm learning, I must be worried now I'll soon be turning, round the corner now I saw the town is breaking, but inside of the dark I'm waking to be free Show must go on Show must go on Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking But my smile still stays on Yeah My soul is painted like a wind of butterflies Fairy tales of yesterday, we grow up, never die Freddy Mercury decía en la letra de su canción que el show debe continuar y nosotros le hacemos caso y continuamos. Y ahora prestar atención como este joven Mike Kaun interpreta Ironic de Alanix Morrissey. Y ahora prestar atención como este joven Mike Kaun. Y ahora prestar atención como este joven Mike Kaun. Y ahora prestar atención como este joven Mike Kaun. Y ahora prestar atención como este joven Mike Kaun. Y ahora prestar atención como este joven Mike Kaun. Seguida a Schalleng. Y ahora prestar atención como este joven Mike Kaun. Y ahora prestar atención como este joven Mike Kaun. Songe de Dax. Fue un buen día. No, 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 we've already paid It's the good advice No, that you just, you just, now take Now I said, who would afford I can't figure No, 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 there's a funny way For sneaking up on you when you think everything's okay Everything's going right Now I said, life has a funny way Sneaking up on you when you think everything's gone Everything blows up in your face It's a traffic jam When I'm late No smoking sign on your cigarette break I said I was like 10.000 spoons When all I needed was one knife Su voz, acompañada de piano y guitarra Hacen que este ironic de Alanis Morissette suene diferente Y reafirma los niveles de calidad que posee Mike a la hora de interpretar Isn't it ironic Don't want to be like It's too ironic Yeah, I really do think Yeah, I pray Your wedding, please It's a free ride No, 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 no When you're already You made me some good advice You just didn't take it richer Now I said, who would afford It figured Now I said, who would afford It figured No, no, no Who would afford Bill Whiters I Know Sunshine Este tema perteneció a su álbum de debut En el año 1971 Y recordemos Incluido entre las 500 mejores canciones De todos los tiempos por la revista Rolling Stone Wonder this time where she's gone Wonder if she's gone to stay Ain't no sunshine where she's gone And this house just ain't a home Anytime she goes away No, 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 no I know, no, no I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know I know, I know, I know, I know I know I oughta leave this young girl alone Ain't no sunshine when she's gone Oh, yeah Ain't no sunshine when she's gone Ain't no sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away Pues bien, Octavius Woman rodeado de unos músicos jovencísimos La versión A en clave de Rhythm and Blues Llevando su voz en el tema a registros que quizás el mismo Whiter's ni siquiera sospechase alcanzar And this house just ain't a home Anytime she goes away Del blues de Octavius al voltaje rockero de Welcome to the Jungle Interpretado por Gabriela Glunkova Que es una alumna de la Vocal Academy Students del profesor Ken Tamplin In the name of the Names we are the people that can find whatever you may need If you got the money honey we got your disease Jungle Welcome to the Jungle Welcome to the Jungle Welcome to the Jungle Welcome to the Jungle You'll feel my Feel my 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 Serpentine Oh I want to hear you scream Welcome to the Jungle It's the Jungle It's the Jungle It's worse here everyday It's worse here everyday You'll learn to love like an animal In the Jungle Where we play If you got a hunger for what you see You'll take it eventually You can have anything you want But you better not take it from me Jungle Welcome to the Jungle What you bring it to your Shana nanananananana Knees Knees Oh I'm gonna watch you bleed When you're high you never let the water come down Slow it down Slow it down Slow it down High Slow it down 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 ¡Gracias! Llega la hora de la despedida Recuerda que esto es Estudio 54 Y que es una aventura musical en formato de podcast cada 15 días Al micrófono, la edición y la producción Que nos habla, Luis Polo Confiando que hayáis disfrutado, os emplazo en una nueva entrega en dos semanas Ya sabéis, me podéis encontrar en Spreaker En Facebook O si lo preferís, en Twitter Además, podréis encontrar toda la información en mi blog www.acordessonoros.blogspot.com.es Durante el programa hemos hecho un repaso a todas aquellas canciones de artistas muy conocidos Que han sido versionadas por artistas muy desconocidos ¡Un saludo y hasta siempre!